Unos jabalíes salvajes encontraron una escuela en Japón y entraron allí desatando el pánico entre estudiantes y profesores. Los animales deambularon por los pasillos, atacaron a quienes se le atravesaban en el camino. Son animales salvajes y aparentemente estaban buscando comida porque tiraron al suelo varios depósitos de basura. Las autoridades tuvieron que evacuar las instalaciones hasta que lograron tranquilizar a este jabalí en particular con unos dardos. Se está investigando cómo fue que todos estos animales llegaron así de repente y se metieron en la escuela. Muestra justamente la relación que existe entre la desaceleración y los grandes terremotos. La predicción no permite decirte...